La operación Patria 2 sigue dando frutos, esta vez la policía metropolitana de Tunja dio a conocer nuevos hallazgos en torno a este operativo en el cual se señala al ELN como el autor material del atentado a su infraestructura, cobrando además la vida de un patrullero. Y es allí donde al llegar los investigadores, unidades también de inteligencia, se encuentran varios elementos, todos con características de artefactos explosivos, había uno ya que estaba elaborado y dos granadas que no reunían las condiciones de seguridad necesarias para poderlas incautar y pues en el lugar de manera controlada se activaron dos granadas y un artefacto tipo sombrero chino que conocemos nosotros que fue de las mismas características a uno de los artefactos utilizados acá en el atentado al parqueadero de la estación Tunja. El operativo se desarrolló en la vía que conduce de Sogamoso Pajarito, donde se logró la incautación del material de guerra perteneciente al frente José David Suárez del ELN. Lo que sí tiene claro es aprovechar vulnerabilidades y factor oportunidad en cuanto a riesgos o posibilidades de atacar a la fuerza pública. Existían elementos de información de que había nuevas intenciones de atacar unidades de policía, no hablo aquí en la jurisdicción de Tunja. La Correo del María de Macarro señala que este operativo seguirá en marcha hasta lograr la captura de todos los que participaron en este atentado.